En un camino sin pueblo Y un cuaderno que esconde Solo preguntas son ciertos Te estará ciega buscando sin dirección ¿Quién tendrá, tendrá ese amor? Que dibujan como un cuento Le di vueltas al mundo donde estará O no lo hay Buscando, buscando Y llene algo el vacío Buscando, buscando Y llene algo el vacío Y hasta que lo encontré Y hasta que lo encontré Es lo que busqué Al temerte lo desperté Hoy entiendo si es cierto Que una vida no es vida El aire no alcanza Se vive holgado en pena Y por fin, por fin Y por fin, por fin Lo entiendo Me vuelve fin del laberinto Hoy entiendo en quién es esto Y el sentir en mi rumbo Buscando, buscando, buscando Buscando, buscando Que llene algo el vacío Buscando, buscando Que llene algo el vacío Y hasta que lo encontré Hasta que lo encontré Y el sueño que busqué Al tenerte lo desperté Buscando, buscando Que llene algo el vacío Buscando, buscando Que llene algo el vacío Buscando, buscando Buscando, buscando Y hasta que lo encontré Hasta que lo encontré El sueño que busqué El sueño que busqué El tenerte lo desperté Hasta que lo encontré Y hasta que lo encontré El sueño que busqué El tenerte lo desperté El sueño que busqué 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 Gracias.